Estoy cansada de la injusticia, de la mierda, de... Ya no voy a mencionar a Werever, pero estoy ardida, me arde la sangre. Yo ya no puedo ni dormir. Puta, yo despierto hasta abomitando por el nombre de... Gracias a Dios que no le puse nombre a mis hijos de esa cara de Werever. Estoy cansada, se lo juro. Estoy indignada. Yo soy una de las defensoras de los animales. Yo soy... Ay, mejor si no se lo dije. A mí me tienen ya grabada. Pero no sé, me desahogué, Xiomara. Disculpame, mami, pero me desahogué. No, está bien, está bien. No sé ni lo que dije. No sé ni lo que dije. Pues nomás te voy a decir una cosa, mija. Con haberle dicho mentiroso, tuviste la pinche chance de decir... Las hallagas. Hasta pendejo le dijiste. Y subí con mi otra cuenta, y subí con mi otra cuenta, y le dije... Y todavía le dije a mi team, le dije, mándale para que le ganemos al flow. Le dije yo, para que mire este hijueputa que yo tengo gente. Y le gané la botella y le quité. Y dice que se va a ir a hacer una limpia, que coma mierda, para que crea en Dios el hijueputa. No, no, pero tú miraste cómo lo dejaste, temblando y con los ojos llorosos. Pues para que aprenda a ver valido. Dice la vida. Dice una música de Juan Gabriel. Dice que ni él sabe en la tierra que él está parado para darle gracias a Dios. Imagínate. De Juan Gabriel. Es la farsante, y se la voy a poner. Y esa música... Yo se la iba a cantar, este hijueputa, para que entendiera la música o que entendiera lo farsante. Lo que es este maldito José. Y es que yo no quería mencionar, porque yo no me quiero hacer popular por cualquier persona. Porque a mí hasta asco y ganas de vomitar me da el nombre. Y gracias a Dios, no le puse José a mis hijos. Pero si fue para el fish. No, te lo juro, yo estaba ardida. Yo dilaté, Xiomara, te lo juro, yo dilaté 25 minutos en ese live dándole hasta y nunca lo dejé hablar. Yo no sabía. Los que estuvieran ahí, se dieron cuenta. Me hubieras avisado para ir a ver. Yo estaba... Yo estaba en ese live y lo grabé todo. No, yo nomás oí cuando le dije, y se calla, porque ahora no lo voy a dejar en la vida. Yo lo sé, yo le hablé de todo. Yo lo supe, o sea, es que no tenía nervios, yo tenía rabia. Yo tenía... O sea, yo tenía rabia, yo tenía ganas de desahogar. Y lo que se digo, se digo, ¿o no? Sí, se diga. Y bien dicho. Pues yo no sé, dijo de que yo estaba incoherente de lo que estaba hablando. No, señor, yo sé que es lo que estaba hablando. Y yo lo que dije, y lo que se dijo, se digo. Pues me valió verga. Yo no sé de dónde salió una palabra. Porque él se cree muy cristiano. Pero es que este güey, si hubiera creído en Dios, ese dinero no se va a llegar por José Torres. Se llega por otro lado, por otro medio. No por José Torres. Ni por un puto video. Toma mierda. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. No tiene por qué disculparse. Créame que con todo el respeto, me quito el sombrero de usted porque lo dejó en shock. Lo dejó en shock. Ya no sé por qué contestar. Mi respeto es de que era la noche. Mire, aquí todas las diarrea le va a dar. Todas, bravo, bravo. Y ahora voy por la puñetona. Ahora voy por la puñetona. Eso no hay nada. Yo soy una puta fierra. Yo soy de Nicaragua, pero si yo sé dónde puta me voy a montar. Yo no me monto en caballo. Yo me monto en burro y bien pesado. Coma mierda. Mándale florecita. Mándale florecita. Ay, no. Es que no es por eso, amigo. No, yo no lo hago por eso. Yo lo hago. Yo lo hago solo para que este güey hubiera entendido. Él empezó, como se lo dije, tú empezaste bien bonito, papayito. Pa' qué, verga, te buscabas meter con gente que no debías de haberte mezclado. Te mezclaste con la gente y te metiste conmigo. O sea, prácticamente se metió conmigo. Porque yo no voy a tolerar estupideces. Yo se lo puedo perdonar a los influencers más grandes, pero a Carlos, a él jamás se lo voy. Y me van a tumbar esta cuenta, van a ver, en cualquier momento. Pues no importa. De todos modos tengo otra de salvación. Y para mí no es fácil. Y la seguimos. No importa, pero no, Xiomara, no importa. Yo sé que esta es la última, pero ahí sí me descargué. Lo que tenía guardado se dijo, y lo que se dijo te tiene que niegar. Ya, vale, madre. Ay, discúlpeme, en serio. Ustedes todos, discúlpame, Xiomara, discúlpame. Oh, my God. No, no tiene que disculparse para nada. Pásanos otra. Apoyo total de lo que sea. Es que él no debió haberse metido con ese tipo de calaña. O sea, él se hubiera enfocado a lo que él tenía. Su tema era de inmigrantes. No tenía que mezclar a ese tipo de gente. O sea, mezclase por 10 mil dólares y él lo puede obtener por otro lado. Y por eso dice él, que todavía dice que yo le dije a él, que si no creía en Dios. Sí, se lo dije, que no creía en Dios. No puedes, le dije yo, no puedes decirle, Señor, bendice este hogar donde yo voy a mandar esta bendición. Dios te lo va a hacer, que tan poco fe tiene él. Hombre, tan poco fe no le dijo yo. Ah, como dice ella, me salió hasta cristiana. No, Señor, yo sé leer la Biblia. Ay, pero en verdad, sí, discúlpeme. Ay, my God, estoy bien alterado. Karma, bájate el borreguito que no hay, el except tú. Yo empecé a defender, ya sabes a quién. Déjalo, porque acá te haga pinche chile con el rato. No, pues... No, es que mi padre celestial jamás lo voy a ofender. Yo es el único que tengo en mi vida. Pero lo único que a mí no me gusta es la hipocresía en el mundo. Cómo está la hipocresía, cómo quiere la gente generar dinero. Pero yo no, ya a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que la gente entienda que nadie tiene que ser engañado por algo. Más que este. De que primeramente empezó apoyándolo y mirante, y ahora quería los 10 mil de José Torres por la pizza que coman. Vaya, dígame si estoy mal o estoy bien. Dígame usted, ¿estoy bien o estoy mal? Ah, está bien. Cuando le dijo eso de la pizza, y usted le dijo, no te hagas pendejo. Él se quedó como, ¿qué? ¿Qué? Y luego se le dieron sus ojitos. Ya ve cuando regañó a los niños. Así mero. Oye, oye, oíme. Y se fue a hacer una batalla con el Flow. Y le dije, Flow, aquí está tu mera madre, le dije yo. Y le hice perder. Yo con mi otra cuenta le hice perder. Esta maje me dice. Dice que todavía, dice, sus seguidores, ¿por qué no le mandaron? Y dice, no, es que esta maje, dice, me echó la sal o la maldición. ¿Cuál? Perdiste por tu empendejada, maje. Estaba tu madre al otro lado. Quien no conocía a José Torres se fueron a ver sus pinches videos. Se han dicho, no mames, con razón estaba enojada. La neta la felicito. Todos le queríamos decir lo mismo, pero no podíamos, no nos dejaban. No, pero yo no, yo fíjate que de mis videos yo no tengo nada de esa cara de pichis. No, cuando, cuando, cuando la sacó yo me quedé, ¿qué hace? Es que no, es que no me sacó, es que no me sacó. Ahora no, yo no me di el un que me sacara. Yo misma me salí para que no me siguiera. Ah, huevos. Ah, ¿qué? Pero se quedó pasmado. Es que se llama, y yo entré con mi otra cuenta, yo entré con mi otra cuenta y dice, es que se llama Judy Mendoza, pues que me busque y que me encuentre, aquí estoy. Que me tome esta cuenta, a ver si no recupero la otra. No, no, pues una vez más mi respeto, mi admiración por eso, por todo lo que le dijo, créeme. No sé, en verdad tenía rabia en ese momento, tenía mucha rabia, tenía mucho resentimiento, tenía todo acumulado, o sea, mi estrés, ahí se fue. No, y oiga, ya me tenía a mí preocupada, dije, me está doliendo hasta el pecho, y que oíganme, no, espérenme. Dígame, ¿dónde está el que le mandamos la ambulancia? Oiga. Mira, si a la pobre Jarochita me la quieren chingar, y a la Vicky, a Xiomara, me la quieren tumbar de... Ahora, imagínate, se van a ir a buscar a mi Facebook, maestro. No creas que van a ir a mi Facebook, a huevo que van a ir a mi Facebook. Oh, sí. No, pero usted dijo algo bien, me van a querer comentar y usted lo puso todo apagado. ¿Y tú crees que soy pendeja? No, yo dije, no. Ella se subió y sabía lo que iba a hacer porque apagó todos los comentarios. A huevos. Yo no soy estúpida. Yo no nací ayer. Yo tengo ya treinta y algo de años, pero a huevos. Estudié tecnología, mi amor. Eso es todo. No, y yo a Xiomara siempre, Xiomara, siempre te he dicho, decirle a la Jarochita, decirle que me subo así, para darle. Ah, pues ahí quiero decirle. Y tengo unos mensajes privados de Freddy. Ay. Yo no sabía que tú eras la que estabas ahí arriba. Decían que alguien estaba. No sabía que eras tú. Tú no fuiste ahí con Espino. Aquí vimos el en vivo, este, Miguel puso un, ¿cómo se dice? Un celular y escuchaba. Puta madre, te vas a hacer eso, pero ojalá que suba yo de rey también. Créamelo que sí, yo me fui. Yo me fui, pero no me alcanzaba. Dame tres minutos, le pedía yo. Tres minutos. Y te doy contigo, pero no. Espérame, espérame, para. Tú. Tu karma, tu karma, o sea, tú eres mi karma. Ahora te voy a dar muchísimas gracias de que me hagas subir a tu like. De nada. Pero, protégeme en mi cuenta. Vaya a seguir a la señora. Vaya a seguir. Véngase para acá, me lo voy a hacer mierda. No, no, Yuri, yo te empecé a seguir desde que le dijiste, pendejo. Yo lo supe, te lo juro. O sea, yo estaba, mira, si tú me miras mi cara, mi cara hasta arde, así como el paramédico que tengo aquí. Tengo mi cara rojísima, te lo juro. Yo la noté cuando se estaba expresando. Noté su tono de voz, dije, no, ya, ya están, pero enojada. Pero viste que no lo dejé hablar a la hijueputa. No, 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 no. No, lo dejó pasmado. No, hijo, el hijo pasmado. Ay, y aquí, y le dije, cállate, porque ahorita te viene lo bueno. Y que te dije, cállate, porque me vas a dejar hablar. Que a mí me deja hablar, porque me tiene que ir. Y es que él se quedaba como bien con la cámara. ¿A dónde, puta, vuelvo a hablar? No, cuando le empezó a bajar ahí usted. Que me bajen, a ver si pueden. Que me bajen, que me bajen, a ver si pueden, le dije yo. Ahora anda a ver, ahora anda a ver dónde lo hice perder. Le quitaron los guines, y quién se los quitó, su mera madre. Solamente hice una llamada y le dije, mi madre, hagámosle snap de una vez. A la verga. El que juega con juegos se quema. Exacto. Mejor que de una amiga, menos que de una amiga, porque yo soy una perra. No, va a verlo, dire. Van a subir esta, al YouTube, la van a empezar a seguir. Y yo voy a ser famosa. Oh my God, Xiomara, tú vas a ser mi compañera. Mañana, mañana. Dice, mire, 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 qué bonito comentario. Dice Ana, ni el senador lo había callado, y la señora lo cayó hasta el palido quedó. Ay, por favor, Xiomara, ayúdame que no me bloqueé en esta cuenta, ma. Yo tengo que irme a la otra, ma. Híjole, pues no, no sé. La tengo que tú tener. ¿Cómo le haremos? Me vale madre, ahorita me voy a salir, voy a entrar con la otra. Espérame, ahorita entro con la otra. no, es que si te reportan te van a querer reportar lo que tiene en su perfil ya si no la